Las procesiones durante la Semana Santa forman parte de las tradiciones religiosas más importantes de los nicaragüenses, quienes en su mayoría profesan la fe católica. Sin embargo, este año el gobierno del presidente Daniel Ortega prohibió cualquier actividad religiosa en espacios públicos, según informó el obispo René Sándigo. Ha dicho la autoridad que el Viacrucis solamente se puede hacer al interno del templo o en el atrio. Estas imágenes hermosas del Señor, camino al Calvario, las podemos interiorizar fuertemente. La prohibición de las procesiones se da días después de que el presidente Daniel Ortega se refirió a la Iglesia Católica como una mafia organizada que ha intentado sacarlo del poder. El abogado Juan Diego Barberena considera que la prohibición de las festividades católicas viola la libertad religiosa, la cual está contemplada en la Constitución Política. Es una medida más que violenta el derecho a la libre profesión de fe de los y las nicaragüenses que profesan la religión católica, un país con más del 55% de ciudadanos y ciudadanas que son católicos y que en consecuencia conmemoran las festividades de la Semana Santa y de la cuaresma también de previo. Recientemente, Estados Unidos incluyó a Nicaragua en su lista negra de países que violan sistemáticamente la libertad religiosa, Donaldo Hernández, Voz de América.